Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les quiero platicar un poquito sobre qué es la prepa línea CEP, es donde yo estoy estudiando. Les quiero dar información, se voltea para abajo porque aquí tengo mis apuntes, no quiero que se me pierda nada, quiero hacerlo un poquito más preciso. También al final del video les voy a estar platicando mi experiencia personal estudiando en la prepa, lo bueno y lo malo, lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado. ¿Qué es la prepa línea CEP? La prepa línea CEP es la preparatoria abierta, a distancia, gratuita. En todo México puedes ingresar y poder aplicar para entrar a la prepa línea CEP. Este, ¿cuánto dura? Dos años, cuatro meses. Serían dos años, tres meses los módulos, porque cada mes es un módulo. Un mes, módulo uno, segundo mes, módulo dos, tercer mes, módulo tres y así, hasta el 23, hasta el módulo 23. ¿Por qué te dicen que es dos años, cuatro meses? Porque es un mes extra del propedéutico, o sea, bueno, uno extra, sí. Tienes que ser propedéutico para poder iniciar a los 23 módulos. El propedéutico es un curso para orientarte y darte toda la información de los recursos de la plataforma, como las técnicas de estudio, para decirte cómo va a ser la plataforma, decirte aquí van a estar los recursos, aquí va a estar tu asesor virtual, porque así se llamaban así, antes se llamaban facilitadores, pero ya les cambiaron el nombre. Aquí está tu lista de compañeros, tu grupo, tu calendario, etc. Hay cuatro convocatorias al año, tienen que estar bien pendientes para estar checando cuándo se abre la convocatoria, para que pues lleven sus documentos y se apunten. Les voy a decir los documentos que miren que pedían. Certificado de secundaria, todo lo tienen que escanear en PDF. Se pueden bajar una aplicación en Google Play, ponen escáner PDF. Es como una foto, pero pues se manda como un archivo. Certificado de secundaria, un recibo del uso de agua, donde vengan tus datos. Tu CUR, tu acta de nacimiento y una fotografía tamaño infantil. Yo la fotografía la tenía de un trabajo y le tomé foto y la escaneé y pues ya no necesité ir a que me tomaran una foto nueva. Ya mandándolos de estos documentos, pues ya entrarías al propedéutico. Te mandan un correo electrónico. Es muy importante que antes que nada, si sepas un poquito lo básico del correo, como nomás para ver los mensajes y eso. Ya en la página, en el propedéutico, te están enseñando un poquito más. Y muy importante que tienes que pasar con buena calificación porque como hay mucha gente que quiere entrar a mayor demanda, pues entran los mejores promedios, que tengas un 9 o un 10 para que tengas un poquito más de probabilidad de entrar. Al ser aceptado, después de pasar el propedéutico, se te va a mandar un correo con tu número de usuario y tu contraseña. Tienes que guardarlo bien porque es el que te va a servir para todos los dos años, cuatro meses. Siempre tu contraseña y tu usuario. Ah, y también dan vacaciones porque muchos están ahí. Si dan vacaciones, si dan vacaciones. Te dan Navidad, en Semana Santa. Los dos años, cuatro meses, según eso, pues ya están incluidas las vacaciones que te van a estar dando. Si es un poquito más extenso, la verdad, yo diría que estudiando si son como dos años y medio. Como unos, si son dos, cuatro. Como unos dos veces extra. Por las vacaciones. Y ahorita con lo de... Hicieron algunos cambios en la plataforma, que de bloque, bloquea. Separaron un grupo, bloquea, bloquee y bloquee. Y en lo que estaba tu bloque, por ejemplo, si te tocaba, tenías que esperar a las fechas que entraran los demás compañeros para poder entrar. Pero sí, más o menos les digo, dos años y medio si tengan lo previsto. Porque yo estaba de que ya pasan los dos años, cuatro meses, ya quiero acabar. Pero no, más vacaciones y algo así, un poquito así como dos años y medio. ¿Qué te ofrece Prepa Línea CEP? Es cobertura nacional, o sea, como les comento, desde cualquier lugar de la República Mexicana pueden estudiar en Prepa Línea CEP. En servicio en línea totalmente, como les digo, desde computadora, internet, o sea, que tenga internet, tu celular, tu tablet, puedes mandar tus tareas. Lo que sí es importante que muchos no comentan, es que sí tienes que tener este Office. Porque, pues, tienes que manejar las plataformas, ahí te enseña, no se preocupen de que, ay, yo no les ve, porque yo tampoco les sabía. Tienen que manejar Office, como PowerPoint, como Word, Excel, así como para los trabajos. Sí los tienen que tener. Y la verdad, sí cobra Office, pero acá entrenos. Lo que yo hice es mirar un video en YouTube, que cómo descargarlo gratis, y, pues, es el que estoy usando, porque, pues, es costoso, ¿verdad? No sé si me digan, ay, no, 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 pero bueno, los que no tenemos los recursos, ahí les digo, busquen en YouTube cómo tener Office gratis y no instalan las gratis. Flexibilidad de horarios. La página se encuentra abierta a las 24 horas, como les digo, tienen de lunes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo para enviar tus tareas, tus trabajos pendientes. El domingo, creo, se cierra la página como a las 11 de la noche y está un poquito saturado los fines de semana, porque muchas personas al último día quieren mandar la tarea. Y, pues, muchos trabajan y, pues, están como que, pues, el fin de semana hago tareas, porque trabajo en la semana y así, ¿verdad? Pero si tú tienes tiempo, yo te recomendaría que lo hagas de lunes a viernes, pero si no, pues, igual, yo las he mandado también el domingo a último día. ¿Te dan seguro social? Sí. ¿El seguro social también te cubre? Es un seguro social como para estudiantes normal, te cubre operaciones, porque, pues, yo ahí de mi seguro social tuve mi segundo bebé, mi parto. Me lo cubrió totalmente al niño las primeras horas, ya después no, o sea, no puedes asegurar a tu pareja, a tus hijos, a tus papás, no, nada más tú. Pero, pues, está bien, o sea, te enfermas y vas por medicamentos o una cirugía y te operan, está muy bien. Tenían becas, pero cuando entró este nuevo gobierno, las quitaron, están todavía algunos compañeros para que regresen, están trabajando en ello. A mí me llevó una vez una beca, me llevó como de $3,500 pesos y fue cuando me alivié de niño, como los 15 días la cobré yo, apenas. Este, también, este, tienes derecho a descuentos, como descuentos para estudiantes, como para pasajes, algo así. Aquí en Abascalientes, donde yo soy, antes, este, los camiones te daban un descuento con tu tarjetita de estudiante, la pasabas y te daban descuento. Y ahorita no, ¿verdad? Pero, pues, si en algunos otros lugares sí lo hacen, pues, yo creo que sí te puede aplicar porque te dan tu tarjetita de estudiante. ¿Qué más les digo? ¿Puedo validar materias? Eh, no. No, no se pueden validar materias. Por ejemplo, si dicen, no, pues, yo estuve en la prepa, pero me salí en segundo semestre y quiero hacerlo aquí. No, aquí no se validan porque ya es un plan fijo de la prepa en línea CEP, ya no puedes validar ni adelantar materias. Tienes que esperarte mes con mes con mes hasta que, pues, ahora sí que todos tus compañeros y tú pasen juntos. ¿Qué pasa si no pruebo algún módulo que dice, no, pues, iba en el módulo 5 y no le eché ganas y, pues, no pasé? Ah, y las calificaciones aquí van, por ejemplo, para pasar de panzado que digas, pues, ahí apenas, un 60, un número 60, como un 6 sería. Y para hacer una calificación excelente sería un 100, como un 10. Eh, en caso de que no pases el módulo, un módulo tiene cuatro semanas, como les digo, pues, es un mes. Un mes tiene cuatro semanas, ¿verdad? Semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. La quinta semana es para esas personitas que no aprobaron alguna de estas semanas, se van, este, a recuperación. Te dan 10 días para poder entregar sus actividades pendientes. Igual que dices, no, pues, tampoco pasé de recuperación, no, pues, ya, estoy bien triste, ¿qué hago? Eh, si no lo pasas, este, según tu promedio, te dan opciones de un curso remedial. Nunca he hecho ese yo, la verdad, y, pues, no sabría cómo está, pero el chiste es de que, si, en caso de que digas, no, pues, no pasé con ese, sí, sí puedes pasar, no te preocupes. Eh, también tienes acceso a la página, no, no más a la página de Propa Línea CEP, también tienes acceso a, sí, ahí verás tu número de estudiante, tu credencial, tu historial de calificaciones, módulo 1, sacó tanto, se llamaba la materia, ¿sí? Eh, tu número de credencial, tu calendario estudiantil, como, por ejemplo, los días que vas a estar en, que dices, cuando me toca el módulo 18, pues, ya, y te dice fecha, puede ser 23 de marzo al, a abril, algo así. Este, también, este, miras las vacaciones, como, que, ah, mira, en tales fechas tengo vacaciones, si se te acomoda para salir con tu familia o algo, que ahorita no podemos salir, pero, pues, ya, después. Eh, este, creo que es todo lo que les apunté, sí, ahora les quiero hablar un poquito sobre mi experiencia, eh, personal estudiando, mi experiencia ha sido muy buena, porque, como les digo, eh, ah, se me olvidó comentarles del seguro social, este, también, este, no se los dan inmediatamente, tienen que esperar como cuatro meses, como, por ejemplo, en, en el módulo 4, este, le mandan un mensaje a su tutora, y les dice, no, pues, quiero información sobre mi seguro social, y ya ellas, este, les va a mandar un correo con información, y les va a decir, mira, en este correo, eh, viene la información, y ya, este, en el correo vas a poner tu cur, déjenles digo que vas a poner en el correo, aquí le voy a apuntar. Tu cur, tu número de usuario, tu nombre completo, y tu número de seguro, el número de seguro es el que, pues, si trabajaste con anterioridad, es el mismo, no crean que es número de seguro para trabajar y para estudiante, no les pase lo que yo, que hice un seguro, y ya me andaba, tuve que ir a cancelar uno, porque ya tenía dos números de seguros, bueno, eh, mi experiencia ha sido muy buena, porque, la verdad, este, como va creciendo mi hija, me va preguntando sobre tareas o trabajos, y yo, la verdad, no le sabía, y, a ser sincera, a la tecnología no le sabía mucho, a una computadora la aprendía, ponía juego, ponía YouTube, así, cualquier cosa, o investigaba algo, pero a Word, a Excel, no, no le sabía, así como que, sabe qué es eso, no le sabía, y no se asusten, ahí, ahí te lo enseñan, porque muchos me dicen, no, pues, es que yo no sé, no voy a pasar, o ya estoy grande de edad, ya no le sé mucho, y es una oportunidad muy grande, porque, este, para las personas mayores, eh, que a veces no le saben mucho a las aplicaciones, o así, ahí se pueden actualizar poco a poco, y, y, pues, este, aprender, eh, aprender a usar, este, las redes sociales, eh, también, este, pues, office, que eso es más importante que las redes sociales, para un trabajo, este, te enseña a superarte, te da confianza, eh, en ti, que, este, te enseña mucho, pues, escribir bien, como es mucho estar escribiendo en la computadora, te enseña a escribir bien, a leer correctamente, en voz alta, que yo me trababa mucho, batallaba mucho para leer, así, en voz alta, porque estaba, eh, y me trababa, me ayudó mucho, este, a la computadora, ya le sé más, como les digo, instale el office, este, y, pues, yo solita, y con el video de YouTube, y yo, dije, oh, mira, y, pues, ya, ahí está gratis, este, y, pues, sí, como les digo, también, este, para cuando me alivié de mi segundo embarazo, este, no creé que estudié nada más para que me dieran el seguro, no, estudié, y iba como en módulo 2, cuando me enteré que estaba embarazada, y, pues, a seguirle, ¿verdad?, continuar, porque, pues, ya está el bebé, y tienes que echarle más ganas por ese bebé, estudiar, hacer algo para tus hijos, para el día de mañana van a tener que ofrecerles, porque yo a veces decía, no, pues, mi esposo, este, es el que aporta a la casa, ¿para qué?, pero no, este, te ayuda mucho, porque el día de mañana, que él no puede aportar a la casa, tienes que pensar en una segunda opción de cómo voy a mantener a mis hijos, o cómo me voy a mantener yo, si mis papás me mantienen, en qué lugar podría trabajar, pensar, no, pues, en este me van a contratar, no, pues, está muy cansado, o es muy pesado, pagan muy poquito, ya con un poquito más de estudio, pues, ya se te abre un poquito más el panorama, y puedes encontrar un poquito más de variedad de trabajos, aunque, ahorita, pues, no hay muchos trabajos, pero, pues, esperemos que cuando esto termine, podemos tener otras oportunidades laborales un poquito más, y, pues, no, sería todo, también, este, estudié la secundaria abierta, también, este, para los que digan, no, pues, yo estudié la secundaria abierta, yo creo que no me van a aceptar, ¿verdad?, es, yo estudié en el INEPHA, también fueron cuatro meses, en cuatro meses hice la secundaria, y al igual, la prepa, cuando la terminen, pueden escribirse a diferentes universidades gratuitas, está como la UNAM, que tienes que pagar, creo, tu examen, me dijeron, creo, en 600 pesos, o cuota voluntaria, no sé bien, voy a investigar, este, puedes meterte a universidades, este, ya sea en línea, o presenciales, también es válido, este, para cualquier universidad, si quieres continuar con tus estudios, excelente, después de haber acabado la prepa, te dan como, de 15 a dos o tres meses, para mandarte tu correo, te lo mandan igual, escaneado, por tu correo electrónico, te mandan, ya lo puedes descargar tú, no sé, si lo quieres tener digital, pues, ya casi la mayoría es digital, o, igual, puedes acudir a las oficinas que están en el Estado de México, para ir por tu certificado, que, pues, para qué, verdad, pero, pues, si tienes la chance, dices, me quiero pasear, y si lo que voy por mi certificado, pues, está bien, también puedes hacerlo, este, sería todo, eh, eh, pues, nada más, este, espero y les guste este video, al final del video, voy a tratar de ponerles un videito, de cómo es la página, para que se den una idea de dónde están las cosas, de cómo se pueden registrar y checar las fechas, y, pues, espero y se animen, eh, le den like al video,